A la orilla del caño A la orilla del caño Ahí estaba mi negrito Bailándole una plena a otro niño bonito Una silueta traviesa En la poca luz quedaba Ya lejos la madrugada El sol a caer comienza A la orilla se le acerca El otro ya sonreía Sus bracitos se extendían Buscando el atardecer Por querer estar más cerca Melodía se me fue con él A la orilla del caño Ahí estaba mi negrito Bailándole una plena A otro niño bonito A la orilla del caño Ahí estaba mi negrito Bailándole una plena A otro niño bonito A la orilla del caño Ahí estaba mi negrito Bailándole una plena A otro niño bonito A la orilla del caño Ahí estaba mi negrito Bailándole una plena A otro niño bonito Melodía Todo día Todo día